Mira que fácil es resolver una ecuación de primer grado. Lo que vamos a hacer en primer lugar es pasar los números que llevan x a un lado del igual. 4x se queda en el mismo lado, en el lado izquierdo. Y ahora, menos 2x lo voy a pasar al miembro o lado izquierdo. Pero como tiene signo negativo, lo vamos a pasar con signo positivo. Más 2x. Va a ser igual, el 21 se queda en el lado derecho. Y pasamos más 3 también al lado derecho. Pero como tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Restando, ¿de acuerdo? Menos 3. 4x más 2x. Tengo 4 manzanas y me dan 2 manzanas más por poner un ejemplo. En total tengo 6x o manzanas, ¿de acuerdo? Va a ser igual, 21 menos 3 es igual a 18. Pero yo quiero despejar el valor de la incógnita x. De donde x va a ser igual a 18 entre... En España se dice entre, en otros países se dice sobre 6. ¿Por qué? Porque el 6 está multiplicando a la x y pasa al lado derecho del igual, realizando la operación contraria o opuesta. La operación contraria a la multiplicación es la división. Así pues, la x va a ser igual, 18 entre 6 es igual a 3. 3 por 6, 18. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta?